Hola, soy Lore Rico, esto es Pizza Vibes y esta semana te traigo las mejores recomendaciones en streaming para que te pongas en un festivo con tu pareja. No, ese festivo no, ese medio. Al fin viene la fiesta favorita de todos. Sí, el Guadalupe Reyes está a la vuelta de la esquina y para que te vayas preparando, te recomiendo ver We Are Your Friends, una peli donde la música y el elenco harán que tu corazón palpite como si estuvieras haciendo el salto del tigre. En caso de que sí te lo avientes, solo recuerda usar casco. Hashtag que no te de pena. About Moms Christmas es una excelente guía sobre qué hacer o no en estas fechas antes de que lleguen los reyes y haya que meterle el muñequito a la rosca. Y un clásico ejemplo de cómo es una fiesta épica es Proyecto X, una peli que te puede dar una idea de cómo organizar tus próximas posadas. En fin, estas fueron las recomendaciones de esta semana para prepararte para el maratón que viene antes de rellenar el pavo. Solo recuerda que si la fiesta se pone muy divertida, usar protección. Hashtag que no te de pena. Déjame en los comentarios cómo festejas tú estas fechas. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ningún episodio de Pizza Byte. Adiós.